Que se han filtrado dos fotos en las cuales aparece también usted, junto con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de la época de la campaña electoral. No sé si ya le hablaron de esta foto, vicepresidente. No, absolutamente no tengo conocimiento, Mabel. Ya, bueno, y yo le agradezco mucho de verdad por la amplitud para atendernos y le quiero mostrar las fotos a ver si es que Control Central toma mi computadora. Me entregaron estas fotos, vicepresidente, donde se le ve de espaldas al presidente de la República con una camisa a cuadritos blanca y negra. De entre los que yo reconozco, y vamos por la izquierda, le veo de espaldas al presidente de la República. No identifico bien la persona de camisa rosada. Le reconozco a Juan Carlos Duarte. Le reconozco a usted. Me parece que la señora que está allá en el fondo sería la señora Dalia López. Le veo ahí también al lado a Walid Amin Zenedín. No identifico la persona que está al lado de Walid. Tampoco identifico a la persona de rojo. Creo que la persona que es de naranja es Arruda, Osni Arruda, creo que es de Arruda, creo que es el nombre. Y al señor de azul no le estoy ubicando tampoco y me dicen que el señor de rojo sería el señor de apellido Nasser. ¿Esta reunión fue en época de campaña electoral, vicepresidente? Sí, así fue, Mabel. En época de campaña electoral, yo al único que le conozco ahí al señor Walid, la señora creo que no es la que vos me estás diciendo. Yo no le conozco a esta señora, ni a la valia, ni a esta. Sin embargo, ella le acompañó a ese otro grupo de personas que están ahí con Walid. Nunca le he visto a esa señora, no sé si es la que vos estás diciendo. Creo que no es, creo que no es. Y sí, fue en el momento en que nosotros estábamos haciendo campaña política. Esta gente son empresarios muy fuertes, con muchísima gente que dependen de ellos en Ciudad del Este. Como comerciantes tienen muchos funcionarios, entonces ellos vinieron para preguntarnos cuál era nuestra visión sobre lo que nosotros íbamos a hacer en Ciudad del Este. Ya, ¿estas personas luego pusieron plata en la campaña electoral de Abdo Benítez, vicepresidente? De eso no se habló, eso no es cierto. Nosotros lo que estábamos buscando, aproximadamente, ellos eran un conglomerado de centros comerciales que había aproximadamente 5.000 a 7.000 personas que dependían de ellos como sus empleados, como sus funcionarios, y nosotros estábamos presentando en nuestro proyecto lo que nosotros queríamos hacer en Ciudad del Este. Y, vuelvo a preguntar, ¿ni una de estas personas, ni Walid, ni Arruda, ni nadie de ellos puso dinero para la campaña electoral? En ese momento, no. Yo no sé si en otro momento habrán colaborado en Ciudad del Este. Presumo que le habrá ayudado a nuestros candidatos de Ciudad del Este, pero en ese momento y en ese lugar solamente hablamos de lo que nosotros necesitábamos o cuál era nuestra visión de lo que íbamos a hacer en Ciudad del Este. Claro. ¿Ustedes sabían, digo, las personas con...? Usted me dice que le conoce solo a Walid. ¿A su lado está Juan Carlos Duarte? No, claro. Estoy hablando de los empresarios de Ciudad del Este que vinieron. Bueno, porque acá hay personas que están investigadas algunas y otras procesadas por lavado de dinero. Entonces, mi pregunta es, ¿tanto Mario Abdo Benítez como usted sabían que varias de estas personas estaban procesadas en el marco de investigaciones de lavado de dinero? De lo que yo sé es de que Walid forma parte de una investigación de hace aproximadamente 5 o 6 años y te reitero, a ninguna de las demás personas yo no lo conozco. Yo solo le conozco a Walid y sé que él está investigado hace aproximadamente 7 años en el... ¿Por los Estados Unidos? ¿Está sospechado...? No, no, eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Quién es el que le investiga a Walid entonces? El Ministerio Público. O sea, ¿que ustedes sabían entonces que se estaban reuniendo con alguien que está investigado también en Paraguay? Yo estoy seguro de que ellos, inclusive en tu medio periodístico, ya llevó todas las informaciones que tiene de los Estados Unidos de América en donde él no tiene ninguna investigación. O sea, yo conozco de eso, por eso me atrevo o me atreví a reunirme con Walid. A los demás, les reitero, no les conozco. Gracias.